A continuación tenemos la siguiente ponencia de esta mesa del entorno social con un tema muy importante y creo que muy interesante para todos vosotros, que es acoso escolar, cómo actuar. Juana, muchas gracias. Juana, muchas gracias. Bueno, buenos días. En nombre del equipo específico agradecer a la organización Autismo Madrid Sur la invitación a participar en esta jornada. Un placer estar entre compañeros, amigos, profesionales, familias. Los estudios confirman los efectos negativos del acoso en jóvenes con TEA. Sabemos que provocan más problemas de aprendizaje, que el rendimiento escolar disminuye, sabemos que aumentan las dificultades sociales, las relaciones interpersonales disminuyen y que hay más desajuste personal, mucho más malestar emocional. Evidentemente, esto preocupa muchísimo a las familias, pero también preocupa mucho a las escuelas, a los institutos, porque el acoso es una barrera para la inclusión. Es una barrera que limita el aprendizaje, como se ve claramente en la power, limita el aprendizaje y limita la participación. Nos preocupa a los profesionales que entornos inclusivos estén generando aislamiento social. Entonces, hay que hablar del acoso y agradezco la oportunidad y voy a poner el foco no solamente en qué sabemos, sino también en cómo podemos ayudar. Y quiero empezar señalando algo muy básico, pero que creo que es el punto de partida. Y es los componentes para que una determinada situación se pueda considerar acoso. Para no confundir cualquier conflicto entre chicos con una situación de acoso. Primer componente. Entre el agresor y la víctima se da un desequilibrio de poder. El agresor tiene más poder en términos físicos, psicológicos o sociales. Pero no solamente tiene más poder, es que abusa de ese poder. Ejerce ese poder de forma autoritaria y establece una relación de dominio y de sumisión. Algo que no ocurre en una situación de ayuda entre iguales, donde el voluntario también tiene más poder, pero ejerce el poder de forma democrática, no de forma autoritaria. Segundo elemento. Las actuaciones son intencionadas y posiblemente premeditadas. El agresor busca a la víctima para causarle miedo, angustia o daño. Aunque es verdad que puede que no sea consciente del efecto que eso produce en la víctima. Las actuaciones negativas se repiten cada cierto tiempo. Y el último es que se da en un grupo. Aunque la víctima está sola sin apoyo de los compañeros. Sería terriblemente simple pensar que en una situación de acoso están implicados únicamente el agresor y la víctima. Aparte del agresor y la víctima están los testigos, que juegan un rol fundamental. Está el grupo de iguales, está el centro, está la familia. El acoso tiene raíces complejas y muy polifacéticas. Entonces, me gusta, me gustó mucho el titular este de un periódico que rezaba así. Un isiber llamado acoso escolar. Hay muchos tipos de acoso. La forma quizás más conocida, que todos aquí nos representaríamos, y la más representada en los medios de comunicación es el acoso físico. Pero además, aparte del acoso físico, del pegar, del esconder, romper o robar cosas, está el acoso verbal. Y un acoso mucho menos visible, pero que es también un tipo de agresión, y es el acoso relacional, el aislamiento, el ignorar, el no dejar participar, el ningunear. A esta clasificación clásica, bastante tradicional, se ha añadido ya con mucha fuerza en los últimos años el ciberacoso. Que en realidad, por decir brevemente, es una prolongación de lo que ocurre en el aula. ¿Qué sabemos con el tema de acoso y discapacidad? Los estudios, las investigaciones, señalan que los alumnos con discapacidad son más susceptibles de ser victimizados. Parece que tener una discapacidad te hace ser más vulnerable al acoso. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿no? Básicamente, hay mayor vulnerabilidad por problemas de comunicación, cuando los chicos tienen problemas de comunicación, cuando hay dificultades de aprendizaje, y fundamentalmente cuando están aislados, cuando falta un apoyo social, una red de iguales, es un factor fundamental de riesgo para ser víctima de acoso. Lógicamente, os estaréis imaginando que nuestros chicos, que tienen problemas de comunicación, dificultades de aprendizaje, tienen problemas en el establecimiento de relaciones sociales, ha llevado a autores como Amiclin, que es un referente para nosotros, y a todo su equipo, a decir que los niños y jóvenes con TEA pueden ser considerados víctimas perfectas. Pero una cosa es hablar de vulnerabilidad, una cosa es hablar de que pueden ser víctimas perfectas, y otra es pensar que todos los alumnos con TEA vayan a ser victimizados. No basta con tener una discapacidad. El factor clave, un factor clave, es el entorno, el aula, en el que está inmerso y con el que interactúa. Y eso es lo que pusimos de manifiesto en un estudio que he hecho y realizado con mis compañeros, Kevin Van der Meulen y Cristina del Barrio, del grupo INEXE, de la Universidad Autónoma. En este estudio estudiamos 21 aulas de secundaria. En cada una de estas aulas había escolarizado un alumno con TEA y queríamos analizar la victimización del alumno con TEA comparada con sus compañeros. ¿Qué encontramos? Algo que ya nos decían los estudios. Los alumnos con TEA, los que tienen la franja azul, son más victimizados que sus compañeros. Los tipos de acoso que predominan es el hablar mal, insultar y, en segundo lugar, el ignorar. No te veo, estás aquí, pero no hiciste. Junto a esto, y lo que quiero destacar, es que en el estudio comparativo de las 21 aulas y comparado con los compañeros, que había compañeros también, otros compañeros que eran victimizados, encontramos que la mitad, más de la mitad de los alumnos con TEA no eran más victimizados que sus compañeros. Encontramos, en dos clases, en dos clases encontramos que los alumnos con TEA eran únicas víctimas. Es la porción roja, porque esta es nuestra preocupación. ¿Qué está pasando aquí para que realmente fueran las únicas víctimas? Pero quiero señalar y centrarme en la esperanza, porque es la porción verde en la que encontramos que un alumno en un aula no era víctima. Lo que quiere decir que no basta con tener una discapacidad, no basta con tener un síndrome de Asperger, un síndrome de TEA de alto funcionamiento, no basta con tener una discapacidad, sino que los criterios de vulnerabilidad siempre son relativos al grupo en el que está escolarizado ese alumno, al centro en el que está escolarizado. Por tanto, las soluciones no son fáciles. Hay que abordar un enfoque global de intervención, no focalizado únicamente en estrategias de intervención individual, de qué hacemos con la víctima, qué hacemos con los acosadores, qué hacemos con los testigos. No, como veis ahí, la intervención tiene que focalizarse también en otras áreas clave, como puede ser el grupo de iguales, como puede ser el profesorado y los apoyos, cómo se está apoyando, cómo puede ser la familia y la coordinación que se establece, cómo puede ser el clima del aula y la cultura del centro. Entonces, una intervención con un enfoque, eso, muy teniendo en cuenta que las raíces del acoso son complejas y muy polifacéticas. Y voy a señalar diez ideas claves, diez ideas claves que deberían de guiarnos en nuestros planes de acción en nuestros centros. Deberíamos tener planes de acción en nuestros centros para prevenir y para intervenir en situaciones de acoso. Primer idea clave, profesores, alumnos, familia, abordan el acoso y sus consecuencias. Este objetivo no es nada fácil, no nos gusta nada, nos cuesta, pero hay que hablar de acoso en el colegio. Hay que hablar, hay que saber, hay que entender y vivenciar qué significa una situación de acoso, hay que saber cómo poder ayudar, hay que identificar factores de riesgo. Y es natural y hay que hacerlo, porque existe, está ahí y hay que hablar de esto. El acoso se alimenta del silencio de todos. Y el peor enemigo es eso, no hablar de estos temas, no ponerlos en común y vivenciar y entender lo que significa una situación de acoso. Y contamos con materiales, materiales muy buenos, como estas guías que en su momento elaboró el Defensor del Menor, o películas estupendas donde se aborda el tema de la acosa y que nos ayudan a toda la comunidad educativa a entender y ponernos en situación de lo que puede ocurrir y cómo ayudar en una situación de acoso. Segunda idea clave, crear entornos, crear entornos educativos más seguros, más que promuevan la seguridad, que eviten el riesgo, que minimicen el riesgo, entornos más saludables. Esto implica que hay que identificar lugares de riesgo en nuestros centros y la investigación, los estudios señalan el patio como un entorno activo de exclusión, exclusión de acoso físico y de acoso relacional. Entonces, tenemos que tomar medidas en nuestros patios, tenemos que tomar medidas para que sean entornos mucho más inclusivos y para que sean entornos mucho más seguros y mucho más saludables. Y es lo que estamos haciendo. Se está haciendo en los centros preferentes, pero evidentemente tenemos que hacerlo más y mejor. Y hay que tomar medidas como sencillas, a veces, escalorar horarios para reducir concentración, organizar zonas en el patio, designar una zona para juegos tranquilos, realizar talleres en secundaria, la dudoteca que comentaba María Ángeles antes, el banco de la amistad. Los ajones tienen esta idea que concretan en sus patios y es un banco donde se sientan los alumnos que se han quedado solos, no solamente los alumnos con TEA. El patio es un entorno duro para los adolescentes y allí se sientan en este banco de la amistad los alumnos que se han quedado solos hasta que un ayudante viene y los invita a un juego o a un taller de grupo. La actuación positiva del profesor es clave. Está demostrada que la relación positiva profesor-alumno con TEA influye en menos acoso escolar. Dice Xuto, que es un referente en estos temas, tu profesor puedes marcar la diferencia positiva o negativa en el modo en que los compañeros ven al chico con TEA. Ten cuidado de no sentar un tono que dé a los otros licencia para acosar a ese chico. Actuación positiva del profesorado implica comprender a ese alumno con TEA. Implica que el compañero, que los compañeros lo comprendan. Implica desarrollar en el aula programas de conocimiento mutuo. Implica, por ejemplo, desarrollar en el centro, algo que se hace en muchos institutos, el dar a conocer la discapacidad, por ejemplo, a través de un ciclo de Cineforum sobre las diferentes discapacidades. Implica ir más allá de las actitudes y tener una actitud proactiva en el sentido de que yo en mi aula promuevo el establecimiento de relaciones interpersonales, a través de metodologías activas, a través de enseñar habilidades sociales, a través de la ayuda entre iguales. Tenemos que concienciar a los compañeros de la necesidad de ofrecer ayuda a aquel chico que se ha quedado más aislado o que está más desubicado. Y, lógicamente, si se relacionan entre sí, va a haber conflictos. Y esto es normal. Es normal que haya conflictos interpersonales. Pero los conflictos hay que abordarlos, hay que resolverlos. Los conflictos hay que airearlos. Hay que sacar a la luz los quejas, los rollos, todo tipo de reproche que se puedan tener entre sí los compañeros. En ese sentido, insisto, hay que airear esos conflictos, hay que resolverlos, porque si no el conflicto se enquista y puede dar a una situación de acoso. Y cuando hay acoso, lógicamente hay que reaccionar ante el acosador, hay que tomar medidas. Lo primero es hacerle consciente de las consecuencias de su conducta. Muchas veces no son conscientes del daño que están causando a la otra persona. El acosador tiene que adoptar medidas reparadoras, no solamente asumir que lo ha hecho mal, sino también adoptar, reparar ese daño y en caso de incurrir de nuevo las sanciones que en el centro, en el reglamento de ese centro, se hayan establecido. Y, por supuesto, ofrecer toda la ayuda al alumno con TEA para que comuniquen los incidentes y reconozca el acoso, aprenda a reconocer el acoso. Sabemos que las personas con TEA tienen dificultades en interpretar las situaciones sociales, sabemos que pueden tener dificultades en reconocer que están siendo victimizados y pueden pensar también que están siendo victimizados y no estarlo siendo, sino ser algo que es un incidente, algo accidental, algo fortuito. Entonces, hay que ayudarlos a entender, hay que ayudarlos a reconocer las situaciones de acoso y la verdad es que también contamos con materiales, con historias gráficas como el scambulling que nos permite trabajar en este sentido. Y, cómo no, todo nuestro apoyo al alumno victimizado, enseñarle estrategias de afrontamiento, no de evitación, no de mentirme a mí mismo, no de responder ojo por ojo y si te insulta, tú también insulta, hay que enseñarle estrategias de afrontamiento asertivas y hay que enseñarle a buscar ayuda, porque de esto no se sale sin la ayuda de otras personas. Entonces, hay que enseñar a comunicar y a buscar esa ayuda, igual que a controlar y a reducir el estrés, sobre todo en un primer momento, reducción básica del estrés y, por supuesto, aumentar en la medida que podamos y en la medida que sea necesario todo lo que es la vigilancia y el apoyo. Y, cómo no, el último punto, pero no más importante, intensificar la coordinación, la colaboración, familia y escuela, justo al contrario de lo que suele pasar en estas condiciones, que los discursos entre la escuela y la familia son diferentes hay que aunar, hay que ir al unísono, hay que comunicar mucho más y ponernos de acuerdo en la concreción de medidas, tanto de las familias de los acosadores como de las familias de las víctimas como de los testigos, porque solo, solo juntos podemos detener y hacer frente a situaciones de acoso. Gracias. Gracias. Bueno, creo que había que ver las caras del público atendiendo la explicación de Juana. Yo creo que era atención muy focalizada en un conocimiento experto de lo que supone un problema que está afectando a muchísimos alumnos con especial dificultad como son los que tienen Asperger o los que están dentro del espectro del autismo y creo que hemos conseguido con la visión de Luis Miguel y con la visión de Juana conocer un poquito más qué es esto que rodea socialmente al alumnado con TEA y dónde tenemos que incidir para conseguir que su experiencia educativa sea eso y no sea verdaderamente un infierno o una etapa en la que muchos testimonios dicen que fue como un auténtico infierno y que creo que está en nuestras manos como profesionales y como familias el que eso no suceda. Así que muchísimas gracias por vuestra luz sobre este tema vamos a ver las preguntas que son las últimas ya de esta mañana en el tema del acoso Juana reaccionar ante el acosador ante él o sus padres o el centro cuál sería el núcleo principal de acción hay que pensar en una actuación sobre el que está acosando sobre pues un poco antes ha puesto gráficamente a Anabel es decir hombre los chavales fueron a buscar a los acosadores y les recriminaron su actitud o tal vez es más cargar las cintas en el centro educativo para que tome medidas o en los padres del acosador que suelen ser menores y decirles oye este chaval vuestro a ver qué pasa con él ¿qué os parece? Lo que me gustaría que sacáramos todos como idea clave es que realmente los enfoques centrados en los individuos son insuficientes los enfoques centrados en situaciones individuales o en respuestas individuales tanto al acosador como a la víctima como a están bien son necesarios pero insuficientes la idea del enfoque global es básica porque normalmente sí se puede tapar el síntoma pero y durante un tiempo la situación se endereza cuando intervenimos con una sanción o con una eso Anabel lo decía así eso pues un poco como amedrentando el grupo de más gamberrillos del colegio iban allí y presionaban a los que estaban a los acosadores ¿no? Está bien pero es una medida es una medida porque hay que seguir trabajando clima social del aula que está pasando ahí hay que seguir trabajando eso que valores están en ese grupo hay que seguir trabajando el establecimiento de relaciones porque ese chico está aislado cuando un chico empieza a ser victimizado es que está aislado es que ya se ha producido un mal rollo en el aula ya hay un clima ya hay una situación que hay que reconvertir y hay que intervenir a un nivel más más sistémico Muchas gracias para Luis Miguel ¿cómo trabajar en el instituto las obsesiones hacia una chica vinculadas con el enamoramiento? ¿necesitaría algo más que la actuación del profesorado? ¿una terapia psicológica especializada? Hombre pues depende un poco de cómo sea la obsesión y hasta dónde pueda llegar ¿no? pero en principio habría que hacer una atención individualizada del caso no sabemos pueden ser obsesiones de fijamiento de acercarse y tal y no pasar de ahí a pues sin mala intención pues escribir notas o escribir cosas en plan romántico y no dejarla en paz es decir es que hay una amplia bueno terapéutica ¿no? al respecto y hacerle ver al chico sobre todo que bueno que esos comportamientos evidentemente no son amor ni son las formas adecuadas de acercarse a una chica sino que bueno que que bueno que hay otras formas y que si la chica te rechaza pues evidentemente tienes que buscar de otra es que no hay más ¿no? pero bueno en fin la problemática es es amplia y no se puede una respuesta contundente y tajante ¿no? es bueno depende mucho del caso aunque sea ¿no? Muy bien para Juana ¿usted cree que el desencadenante del acoso puede ser en algún caso que el propio profesor o profesora trate al alumnado con TEA de una manera poco adecuada es decir que traslade alguna algún sentimiento de que el alumno es una sobrecarga de que este alumno me está perjudicando el ritmo de la clase y genera algún tipo de manía del resto de alumnado y también comentan si sería recomendable hablar con el grupo con la clase sobre las características de un alumnado con TEA pues contando con el consentimiento evidentemente para poner un poco en situación al grupo con respecto al alumno con TEA y prevenir ¿no? yo creo que las dos preguntas van sobre la prevención del maltrato Sí fundamental fundamental la actuación positiva del profesorado y sí que es verdad que comentarios inadecuados por parte del profesorado comentarios que reflejan falta de comprensión de las necesidades por parte de un profesor pueden sentar precedente para que ese alumno sea victimizado esto es así lo tenemos que tener muy presente nuestro rol como profesionales es fundamental en este tema y esto claro nos lleva a formación del profesorado el profesorado tienen que entender por qué a lo mejor ese alumno reacciona con ese grado de ansiedad o con ese grado o aumentando estereotipia o aumentando movimientos o pensamientos excesivos en épocas de exámenes por ejemplo o ante situaciones de estrés tienen que entender que eso es más porque está reaccionando a una situación de ansiedad y no tanto porque quiera hacer boicotear la clase o hacerse gracioso porque quiera esto tiene que entenderlo el profesor y eso exige comprensión de las necesidades y de las fortalezas y debilidades de nuestros alumnos entonces clave por eso lo he puesto como la tercera idea fundamental en este plan de acción contra el acoso insisto la primera es que todos tenemos que hablar de él segundo crear entornos seguros si nuestros centros son seguros la probabilidad de reducir y de prevenir es muy grande y tercero la actuación clave del profesorado fundamental vamos yo después viene todo lo demás y evidentemente dentro de ese rol de actuación positiva implica que el profesor promueva ese hablar en el grupo a que en el grupo se hable sobre cada alumno yo insisto en que creo que nos tenemos que conocer mutuamente no hacer tampoco el punto de mira únicamente en el alumno con TEA que sí que hay que hacerlo pero realmente ha habido antes un programa de conocimiento mutuo sabemos los puntos fuertes y débiles de cada uno sabemos los intereses de otro para lo mejor hacer el club de expertos que comentaba Raquel y luego poder compartir intereses programas de conocimiento mutuo porque cuando conocemos a alguien en el plano personal somos mucho menos proclives a excluirlo entonces ese conocimiento interpersonal dentro del aula fundamental es verdad me dirían mis compañeras María Ángeles del instituto y el tiempo para hacer bueno los planes de acción tutorial que ella señalaba y dentro de eso pues sí dar a conocer la discapacidad pero cuidado también con tomar medidas que señalan aún más al alumno que es diferente cuidado cómo se toman tienen que estar en un plan de acción donde es atención a la diversidad pero no hagamos de él eso no marquemos aún más la diferencia lo que sí que me gustaría y aprovechar la pregunta para insistir gracias Cristian nosotros en la asociación hacemos dinámicas en los colegios y como dice Juana no bueno vamos como psicólogos el grupo clase sabe que somos psicólogos pero en ningún momento decimos que la persona que vamos por la persona con síndrome de Asperger no sé si está bien si está mal nosotros lo hacemos así es el caso que bueno la cosa funciona y se da el caso de que nunca han hablado entre ellos o sea el chico se ha exilado y ha hecho cosas raras o comportamientos o ha tenido algún tipo de estereotipia y esa explicación claro los otros se meten con él porque no conocen eso cuando el chico tiene la oportunidad de explicar por qué hace las cosas pues mira hago estereotipias porque así me siento más liberado o porque hago esto los otros comprenden ese comportamiento y al comprender ese comportamiento en nuestra experiencia la verdad es que el acoso deje de darse en una proporción bastante amplia es como prevenir evidentemente cuando ya se ha dado habrá que tomar otras medidas pero los profes que están al loro de que pueda pasar algún tipo de situación de ese tipo nos llaman vamos hacemos este tipo de dinámica que es hacer respeto bueno y eso es lo que tú dices el conocimiento el conocimiento mutuo muy bien y una última pregunta yo creo que dirigida tanto a Luis Miguel como a Juana es más concreta sobre sobre la construcción de la al hablar del entorno del alumno como su entorno social que sucede cuando ese alumno cuando esa persona que evidentemente a veces en algunos casos a la edad de la adolescencia con 18 años según qué condiciones familiares puede haber personas que estén ya girando en torno a recursos residenciales me refiero a pisos tutelados me refiero a residencias o a otros recursos cómo puede quizá el centro educativo o desde la intervención en la educación formal preparar a esa persona para una posible vida independiente es decir hablamos de lo que yo entiendo de la pregunta que es tal cual la estoy leyendo es que un adolescente con un trastorno del espectro del autismo está incluido dentro de un de un recurso educativo formal pero en su entorno social quizá por desestructuración o quizá por alguna otra característica está en un entorno residencial está en un recurso residencial se tiene esto en cuenta o sabéis si se tiene en cuenta a la hora de la parte digamos que acompaña a la docencia para que esta persona tenga una independencia ya como como adulto aunque sea adolescente o que experiencia tenéis en ese campo si es que la tenéis mi asociación la verdad es que no trabajamos con personas que están en sitios residenciales o que no sé si Juana tiene más experiencia en ese tipo no tampoco pues no no la verdad es que yo no tengo respuesta ante eso en concreto con el tema de residencias no pero está claro que un objetivo educativo es fomentar la autonomía y la independencia y como tal promover que la persona cuando tenga que tomar decisiones sobre dónde vivir y con quién vivir pueda optar por el entorno que más responda a lo que desee entonces es un objetivo educativo como tal debería ser parte del currículum no académico pero sí del currículum y es eso fomentar máximos niveles de autonomía e independencia personal para la capacitación y el poder de desenvolvimiento muy bien no académico no académico no académico